Hola, buenos días. Quería comentaros que yo he venido de Madrid a Torrevieja a putearos a todos los de Torrevieja. He venido a contagiaros el virus. Estuve ayer en Mercadona, aquí al lado de la estación de autobuses, y con todos los que vinimos de Madrid, que vinimos al menos 4.000 personas, y arrasamos con todas las estanterías, para dejaros sin alimentación. Habéis yo morir de hambre todos los de Torrevieja. Para joderos, si os vamos a contagiar el virus. Pa' que os den por culo, que estamos hasta los cojones de todos los de Torrevieja. Pa' que os jodáis. Ala, a tomar por culo todos los de Torrevieja. Que os den por culo, que soy de Madrid y que os jodan. Ala, a la mierda todos los de Torrevieja. Que os jodan. A tomar por culo. Jodeos.